El Florido Abarrotes y Carnes te regala 40 asadores con un combo más un kit para el asador. Compra, participa y llévate un asador. Realiza una compra mínima de 500 pesos. Calcula la respuesta correcta de la dinámica. Al reverso del ticket de compra, escribe tu respuesta y datos personales. Más información en el Facebook del Florido Abarrotes y Carnes. Amigos del Senada, me encuentro en la sucursal Colinas de la Presa con Floridini, con ganadores de esto que me encanta, asador. La entrega se va a hacer en este momento, Virgilio Juan. Vean el rostro de felicidad de estos caballeros. Juan, quiero saber cómo le hiciste para llevarte este asador con todos los complementos. Por favor, dile al público de TV Azteca. Pues lo mismo que hago todas las semanas. Venir, comprar mi mandado y el ticket que me dan para participar, integrarlo ahí. Y pues con la suerte me llevé este combo. Qué emoción, Virgilio. Por favor, dile al público de TV Azteca. Me vas a invitar a la carne asada. Vas a invitar a Floridini. Vas a invitar a todo Ensenada. A todo Ensenada. ¿Qué se siente ser ganador, Virgilio? No, soy afortunado. Gracias a Dios y al Florido. Se lo vuelvo a repetir. Somos clientes aquí a diario. Y ya era hora que me tocará algo, ¿no? Venga, abrázalo, Floridini, por favor. Virgilio, está emocionado. Don Juan, por favor, dígale al público. Además de consentir a todos los clientes con los precios más bajos, los consienten con estas grandes promociones. Por supuesto, aparte de los precios bajos, siempre nos da una oportunidad de ganar en un sorteo como este. Los invito a que sigan comprando también, igual que yo, en el Florido, Abarrotes y Carnes. Perfecto, ya lo sabe, con el Florido, Abarrotes y Carnes todos ganan. ¡Qué barato!